Gracias, Katherine. Son las 9 de la noche con 8 minutos, 19 grados Celsius. Mire lo que está sucediendo con los traileros en el libramiento Oscar Flores Tapia. ¿Por qué? Pues la verdad es que ha sido un problema el tema de los asaltos en diferentes partes de las carreteras. Y resulta que ahora la banda de la familia La Navaja está atacando a aquellos que se dedican un ratito a descansar. Una decena de transportistas fueron atracados por asaltantes en el libramiento norponiente, justo en el tramo de Ojo Caliente, donde se encontraban descansando y fueron despojados de sus pertenencias por hombres, mujeres y niños que operaban en grupo. Fue durante la madrugada cuando se reportó el primer atraco, en el cual un trailero, que se había detenido cerca de la caseta para acomodar su carga, fue sorprendido por una mujer que lo amenazó con una navaja. Tras la femenina, un par de niños ingresaron a la cabina y tomaron las pertenencias de valor de la víctima y se echaron a correr hacia el monte, donde se escondieron hasta que arribó un segundo afectado. Durante varias horas, el grupo de ladrones, conformado por cuatro hombres, tres mujeres y dos niños, operó sin que las autoridades federales encargadas de la vigilancia del tramo lo impidieran, sumando un total de diez víctimas. Los traileros afectados dieron cuenta a sus colegas de lo que había sucedido a través de la radiocomunicación, lo que generó una serie de llamadas al sistema de emergencias, por las cuales agentes de investigación de la Fiscalía y elementos estatales se desplazaron a la zona, con la intención de garantizar la seguridad de los transportistas, los agentes estatales se mantuvieron en el tramo y realizaron recorridos de búsqueda, mismos que lamentablemente no dieron resultados positivos. Las víctimas recibieron orientación legal a fin de que acudan a interponer la denuncia a la delegación de la Fiscalía, en base a la cual se darán las investigaciones para dar con los responsables y presentarlos ante la justicia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.